Finalmente mi deseo se ha hecho realidad. Mira, este es mi verdadero poder. ¿Quieres pelear conmigo de una vez? No, eso es justo lo que esperaba oír. Ahora mismo te demostraré el verdadero poder de un Saiyajin. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué forma de pelear! Desde aquí no puedo ver sus movimientos. Yo me encargaré de exterminarte. No dejaré que ustedes destruyan nuestro planeta ni tampoco a nuestra gente. ¡Gracias! 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 Sí, ya veo. Tienes un poder estupendo, te felicito. Debo aceptar que tú me superas bastante. Pero tú nunca me ganarás con esas técnicas Yo soy invencible